Era un momento de darle su regalo de cumpleaños a Eugenio Derbez. Lo cachamos de paseo con su esposa, su niña, su perro, y por si fuese poco, también estaba ahí presente su suegra. ¡Ay, caray! Señoras, como dice el dicho, si ustedes creían que el chicharrón era carne y la suegra familia, pregúntenselo a Eugenio Derbez. ¡Ay, caray! Son las 8 de la mañana en la ciudad de Los Ángeles y por allí nos encontramos a Eugenio Derbez y a su familia. Bueno, a su mujer Alessandra Rosaldo, a su hija Itana y a la suegra del comediante, que como manda la tradición, es la primera en abandonar la nave. Tras ella le sigue muy de cerca a su hija junto a su nieta y Eugenio, que parece aún medio dormido, parece decir, ¿y yo qué? Es momento de reponer energía si el actor, que es un tipo muy saludable, le mete dos mordiscos a un sándwich verde. Sí, verde. Y todo ante la atenta mirada de Itana, que parece no entender nada. Abrimos el plano y observamos la presencia de una nueva integrante de la familia. Es Fiona, la perra bulldog, que como podemos ver es la encargada de la seguridad de Los Derbez. Y lo hace muy bien. Pero ni siquiera la imponente presencia de Fiona evitó lo que estaba a punto de suceder. Fíjense, Alessandra abandona la escena con la niña en brazos y Eugenio no tiene más remedio que quedarse a solas con su suegra. El momento más esperado por todo Yer. Su mirada lo dice todo. Una situación delicada en donde los expertos recomiendan hablar poco o nada. Y para eso, lo mejor es comer. Para pasar este mal trago, Eugenio debió pensar que era el momento ideal para pasear a la perra. Y eso hizo. Aunque sin mucho entusiasmo que digamos. ¿Habré hecho bien en dejar sola a mi suegra? Parecía pensar. Quizás sí. No lo sabemos. Pero Eugenio volvió. Y poco después lo vimos caminando junto a las tres mujeres de su vida. Bueno, las cuatro. Si contamos a la perrita Fiona. Ahora sí. Llegó el momento más esperado por el actor. Al fin le tocaba compartir un rato a solas con Aitana. Y fue aquí cuando vimos al Eugenio más infantil. Aunque en ese momento comenzó a abrir la boca para que su hija encestara su puño entre sus dientes. Un juego medio suicida en el que además de la mano de la niña, el actor puso en riesgo su propio paladar. Un pasatiempo muy divertido, sí, pero que pudo terminar en tragedia. Y si no vean lo que sucedió cuando el actor olvidó por un momento que su hija seguía balanceándose. Y lo peor de todo es que más tarde le volvió a pasar. Vaya hombre. Parece que Fiona quiere descargar. Y Alessandra lo sabe. Por eso le da la bolsita a su marido. Las popos para ti. Bonito detalle. Pero si creen que eso le quitó la felicidad a Eugenio, se equivocan. Porque Eugenio le cambia la vida estar con su hija. Y así de feliz lo vimos paseando junto a ella por última vez. Y hasta le mordió el brazo en clara señal de venganza. Pero Aitana estaba feliz. Más que una perdida. ¡Ay, caray! ¡Excelente! Y recuerda, Eugenio, el único dichoso fue Adán que nunca tuvo suegra.